¿Qué tal? Solo por detrás de Andalucía, Galicia es la segunda comunidad autónoma del Estado que ha recibido más fondos europeos para su desarrollo. En total, casi 18.000 millones de euros desde 1986 hasta 2013. Ahora que ya se empieza a hablar del escenario que nos espera más allá de esa fecha, en Control V descubrimos qué ha quedado de algunas inversiones millonarias pagadas por Bruselas. ¿Inversiones como esta? Pues sí, nuestro desafío hoy es recorrer Galicia de punta a punta para ver qué se ha hecho con los miles de millones llegados desde Bruselas, o al menos con una parte. Empezamos en Ribadeo. Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, buen día. Estoy en el conservatorio, ¿no? Pues sí, estoy en el conservatorio. No me digas que te lo he dicho. Observo su consello. Observo, observo. Bueno, hay un buen observatorio para ver el consello desde aquí. Pero, ¿por qué vivimos aquí, si creo que queremos seguir ver el telescopio? Bueno, eh... O que a casa de arriba, que donde está el telescopio, lo conoce yo. Entonces, quien tenga el chave, lo conoce yo. Ajá. ¿Y cada vez que quieres usar el telescopio, tienes que ir a buscar el chave? Sí, que sí, que sí. Hombre, a ver, podes nos la dar antes también, ¿no? ¿Imos contigo a coñer el chave? Pero hoy parece que es uno de esos días en los que no necesitaremos llave. ¿Entón? Pues entonces vamos para arriba porque se resulta que se ha estado acá. Ah, pero ¿esto era porque sabía que viñámonos o...? El observatorio está en la Casa de Arría, un edificio que costó 330.000 euros en el año 2001 y que ahora permanece cerrado. Aquí hay un salón de actos, una exposición permanente sobre la ría de Ribadeo, ese entorno que también se ve desde la planta superior. Pero no hemos venido a disfrutar del paisaje, sino a descubrir qué uso se le da a esta instalación. Así que, adentro, si podemos. ¿Pasamos a ver el observatorio? Sí, está listo. A ver. A ver, a ver. Pues no. Vaya. Igual hay alguien dentro, ¿no? No. Hola. Hola. Pedimos ayuda y a nuestro rescate acude, a la velocidad que indica su nombre, el Grupo Municipal de Intervención Rápida. La tengo en presencia, graciña. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Esta era la cúpula que tenía problemas... ¿Qué decías? De apertura de pecho, sí. ¿Entonces qué pasaba? ¿Quedaba aberta o quedaba pechada y no se podía abrir? Bueno, ahora o abrir... A ver. A ver si ahora... ¿Dónde está? Oh, Dios mío, espera, espera. ¿Qué está a hacer chufar? Hay que chufar. ¿Quedaba aberta o toncho había para adentro? No, 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 no. Quedar quedó sempre pechado. Ah. O que pasa es que, o quedar desprotegida a cadea, quedaba a cadea o aire, chove encima, eso en dos días, pero queda todo fastidiado, ¿no? Ponte cara aquí, Antonio, que estamos en el único sitio que chove. Sí. Bueno, es que si vos parece pecho, porque esto no debe de estar aberto, simplemente. Ah, vale, vale. O señor Chovendo, non venga conto que esto esté aberto, ¿no? A casa da Ría, desde o ano 2001 que foi inaugurada, pues, pasou un poco por diversas fases, dependendo dos cartos de que disponía a Xunta para un certo tipo de actividades. Ahora, leva xa, pues, un certo tempo sin haber unha persona totalmente dedicada a esto. A subvención se o que teñen. A próxima actividad que está prevista aquí é unha actividad de observación con alumnos de primero de bacharelato, pero o tempo, pues, é o que teñen, ¿no? Entonces, chega o Benres, oye que este Benres que non pode ser. O tempo, cando se pensou en poñar aquí un observatorio, sabíase como era, ¿no? Sí. Un dos observatorios máis antigos, especialmente o de Santiago. En Santiago non se pode dizer que teñen un tempo máis antigo. Non, a verdade que non. Aparte de que se xa o tempo malo, pues, aquí, en preto do mar, pues, hai unha bruma no horizonte con bastante frecuencia, entonces, bueno, pues, digamos, a ventana de observación, pues, pechase un poquinho máis aínda, ¿no? ¿Cantos días o ano dirías que se utilizará realmente o observatorio? No que elevamos de ano, o telescopio debes utilizar tres veces. O que unha pena que todas en versión para tres días o ano, nada máis. Houve momentos de bastante máis uso, pero sí, realmente, ahora mismo, está pasando o que pasa en outros moitos lugares, que unha cousa é o facer as cousas, outra, o mantemento propio, digamos, material, e outra terceira, que é a máis difícil, o mantemento por parte do persoada. Todas esas estrelas, por se hai moita nube, non se poden ver as de verdade, no menos para non perder a viaxe. Antes da inauguración, pues, naturalmente, querían que resultara todo moi bonito esas cousas. Podíase facer a modo de un planetario ponendo, pues, na cúpula as estrelas do céu. Cando chegamos, para facer as indicacións, resulta que já estaban colocadas. Vaya, aquí, desde a terra, esto non corresponde a como son as constelacións, en que se pode reconocer algún intento de alguna de elas. Seguro que foi algún decorador que dixo que así quedaba un mellor. Nos vamos. Los chicos del Grumir se encargan de cerrar. Espero que non hayan deixado de atender ninguna emergencia por esperarnos. Empezamos a hacernos unha idea del uso que se le ha dado, en algunos casos, a las ayudas de Bruselas. E tamén habido casos en los que os fondos europeos han servido para financiar obras faraónicas. Ya conocíamos a los siete magníficos. También, a los siete samuráis. Incluso, a los siete nanitos. Pero de esto, no teníamos ni idea. Bienvenidos a la fonte dos sete guerreiros do Arco da Bella. Los guerreros deben de ser esos, claro. Y el que nos espera, el secretario de las Juventudes Socialistas de Boiro, Jorge Campaña. E foi unha fonte que trouxe bastante polémica desde o principio, polo seu custo. E ahora trae máis polémica polo mantenimiento que con leva. Esta fonte ten un chorro de agua que se levanta a 75 metros. ¿75 metros para arriba? Sí. Sí, che, bastante loixa. Chega hasta as nubes esas, polo menos. Sí, sí. Pero así vez de todo Boiro. Supoño. Eu vine a unha vez funcionada nada máis. Nací en Boiro. Una vez en todos os anos que leva, ¿no? Sí, sí. Solo había funcionada, sí. Podes unha vez ao ano o así. Ocasionalmente polo mantenimiento que ten, ¿no? Pero porque por las festas... Sí, cando hai das festas así se pon. Pero é carísimo. Ten música tamén. Facían actos vandálicos. Roubaron yo equipo de música. Ah, sí. Traía música incorporada, claro. Sí, sí, sí. Supoño que estará aquí. Imagíname. A ver tú non has falido. No, no, nunca. Ao fin o cabo, unha obra faraónica que non ten servicio público ningún. Más que custo. Claro, porque por exemplo, cal pode ser o orzamento do concello de Boiro para un ano? Pues creo que son 18 millóns de euros. 18 millóns. Este costó? Pues 300 mil. No, 400 mil euros. O cambio, máis ou menos. Para un concello como Boiro esto... É desorbitado. Sí. É desorbitado. Leva moitísimas luces. Cal é un gasto tremendo de energía. É pouco ecolóxica, polo tanto, tamén, non? O PP tamén ha deixou de usar, eh? O sea, está moito máis sucia do que está ahora. Más ou menos está limpa. Porque isto vendeuse no seu día como unha atracción turística, non? Sí. Que iba a vir a xente a ver a fonte, a ver os chorros, coitar a música... Sí, ese foi gracioso, non? Porque o alcalde decía que iba a vir a xente de todos os sitios a mirar a fonte esta. Pero si fora fai 40 ou 50 anos, que igual non había fontes, ou si pas a fonte esta no desierto pode que vaya a xente. A ver, eu creo que en Boiro unha fonte deste tipo non... non ten atracción ninguna, vamos. Creo que non vea ninguén a propósito de ver a fonte esta. Nincera, vamos. Hasta na inauguración hubo era pouco a xente, creio. Nos agora non nos podemos facer así moita idea, pero te que habite xa marcha valía a pena o... Non. O coste? Non. Ni por 75 metros de chorro? Non. Home, sale a un millón por metro de chorro, creo que é bastante caro, non? Ten un chorro solo ou ten máis? Salen varios así das... bueno, desas historias, pero depois sale un chorro grande para ir, un solo. Pensas que isto pode ser un exemplo do que se fixen moitos casos con todos os fondos que viñeron de Europa? Si, penso que si, porque son uns obedecios que se piden un pouco así a lo loco, digamos, non? Que non se sabe moi ben nin para que son, nin que repercusión que pode ter na sociedade, non? De cada concello. Porque este... Ahí veo aí máis é deso, non? Yo personalmente voyme con ganas de verla funcionando. O ver yo el chorro es de 75 metros, pero claro, igual lo gasto no convence. Podemos llamar al alcalde a ver si no la pongan a funcionar, pero no creo. Porque está en plan, en modo austero, no quiere gastar un cartucho si necesariamente. Como tiene que ser. En tiempos de crisis igual no estamos para chorros. Desde la entrada en Europa en 1986 y hasta 2013, cuando se cancelarán los fondos de cohesión, Galicia habrá recibido más de 18.000 millones de euros. Una inyección económica que solo supera Andalucía. Para compensar su desaparición, la Junta propone que a partir de 2014, las agrupaciones transfronterizas como la que forma Galicia con Castilla y León y el norte de Portugal puedan optar a esas ayudas. Mientras, toca hacer balance del uso que se ha dado a todo ese torrente de dinero. El economista Santiago Lago es uno de los autores de un informe sobre los fondos y ha llegado a dos conclusiones. Fundamentalmente hubo dos problemas que afectaron negativamente a incidencia de los fondos. De una banda, yo creo que en muchos casos no hubo análisis de rendibilidad social por adiantado que hay que hacer siempre en proyectos de cierta entidad, de cierta importancia. Y otro problema que yo entendo que tiberan las programaciones, y sobre todo a aplicación práctica, fue a non selección de pocos proyectos muy importantes. ¿Esto por qué? ¿Por los índromes de que al final se dispara con pólvora do rey? Sí, y también por otro factor que pesa más en Galicia que en otras partes es que los fondos acabaron financiando muchas cosas que tenían que ser financiadas desde los consellos, competencias locais. En la práctica, eso que provocó fue la ausencia de esos grandes proyectos estrela que basta con pensar qué cosas se financiaron importantes en Galicia con esos 18.000 millones de euros que llevan a entrada hasta el momento. La verdad es que custa mucho hacer una lista de grandes proyectos. Daba la sensación de que había como dos grandes febres que llegaban a casi todas partes, o das casas de turismo rural e o dos centros de o as aulas de. Como ha doito a correr cuando estás en una situación de vacas gordas, ha doito a ser menos riguroso no control do que gastan. 18.000 millones después, ya no somos lo que se chamaba región objetivo 1, saímos de ese punto, estamos por arriba del 75% de rentada media comunitaria, pero después de toda esa inserción, tiñamos que estar mucho más arriba. Sí, mejoramos a nuestra posición fundamentalmente porque entran países más pobres que a nos y porque a poboación de Galicia en términos relativos sigue caendo. Eso es que como somos menos, tocamos a más. Efectivamente, como somos menos, tocamos a más. E eso axuda a que conversamos. Evidentemente, tantos cartos teñen que notarse. A cuestión non é tanto, se se notan o non, como si pudéramos têlos usado mellor, a miña opinión, que sí. Aí a responsabilidade fundamental é da xunta de Galicia, que é a que fai a grande programación e a que un poco coordina as líneas. Eu non llevo toda a culpa, nem moito menos, a xunta de gas, diferentes xuntas de Galicia, nem moito menos. Voto máis en falla esas estrategias globais. Es decir, algo que se reproduce en tantos debates, falemos de aeroportos, falemos de universidades, falemos de áreas metropolitanas. Es decir, a ausencia de asentes que pensen a escala galega, a escala global, non a escala local, non... Podemos caer no minifundismo tamén aquí. Efectivamente, efectivamente. Creo que esta é a palabra que hai que usar o minifundismo. Non todo vale, non podemos apoyar todo. En cada sitio temos que facer unha aposta forte. Non podemos facer dez apostas fortas nas sete cías, porque son setenta apostas fortes. Eso é imposible financiálo. Todo isto pasaba, decías, porque eran épocas de vacas gordas. As vacas gordas remataron. Está claro. E, ademais, que vai pasar despois do 2013? Ainda estamos a tempo de mellorar algunas das cousas que se están facendo, porque é verdade que, ainda que os fondos programase por periodos de sete anos, por setenios, pero, en realidad, como son grandes cantidades de cartos que non é doado gestionar, normalmente van con cento de retraso, con que, en realidad, ata o ano 2015 seguiremos gastando cousas deste marco. É moi positivo que o goberno galego se ponha as pilas na negociación dese periodo de saída dos fondos, de non pasar de todo a nada, sino unha fase intermedia, que nos situemos na metade dos fondos actuais, creo que sería moi positivo. Hai que seguir traballando, falaremos disto moito no 2011, no 2012, mesmo no 2013 ainda estaremos falando, e non saberemos, probablemente, ata ben avanzado o 2013, cantos cartos simos recibir. Nústra próxima parada é un exemplo perfecto de todo o que ha denunciado Santiago Lago. Buenas tardes. ¿Me non pensaste? Mirando o que queda deste centro de interpretación e a zona aquí, a la guada de Rilandara. Isto que se intuye entre la maleza é o que queda del aula de interpretación da natureza de Oporriño, un proxecto impulsado por la mancomunidade de Vigo e o exalcalde del PP que nunca chegou a abrir sus puertas. Pedro Pereira foi concejal del bipartito que lo heredou e que foi desalojado por unha moción de censura. Ellos habían propuesto demolerla, pero parece que alguén se les ha adelantado. Contanos a verdade, aquí bombardearon, houve unha guerra en Corriña da que ninguén nos avisou. Aquí dá sensación... Este foi un objetivo prioritario. Dá sensación de que hubo un bombardeo, pero non é tal cousa. Aquí, como pasa con que era tipo de proxecto de obra, cando non ten unha función concreta, cando non ten unha vixiancia, resulta que caen armados, vándalos, e logo as consellas tamén son claras sobre un proxecto que logo nunca se chegou a recepcionar. Esta obra, unha vez non concluída, porque había un informe desfavorable dos técnicos municipais a hora de fazer a recepción desta obra, logo houve un cambio de coderro en 2003 e isto nunca se chegou a corregir, porque incluso a empresa constructora deu en quebra e logo non se rematou. Non principio, cal era a idea, cal era a intención? Non nos comparábamos cando se concebiu esta obra. Non nos entendemos que a súa finalidade, en principio, devía ser unha boa finalidade, non en torno da Lagoa das Rándaras, dentro do que é todo o espacio da Red de Natura, pero creo que se fallou na ubicación do proxecto, deste edificio, está unha parte del, e podemos comprobarlo, unha parte inundable da propia Lagoa. Por que é isto tanto costou? O importe total deste centro está sobre os 420.000 euros, financiados 300.000 euros por parte da Unión Europea e 120.000 euros por parte do Concello. Esta é a realidade. Bruselas chegou a plantexarse, pedir que devolveran eses cartas. Non nos, cando se remitiu no Concello a esa petición, o que fixemos tamén foi remitir a propia man comunidade, porque foi que enlevou ese expediente. No Concello só había o que o proxecto, pero non había expediente nin de solicitude, nin de plazos, non había expediente administrativo no Concello. E algo tamén tado a través da prova man comunidade de Vigo, que sí te iría moito que decir respecto a este proxecto. Claro, se houbera que devolver ese dinheiro, tocaría llentón a man comunidade? Pois non sabemos, pero aquí hai varios responsables. Cuidado con iso. Aquí hai varios responsables, a man comunidade é responsable de que o proxecto acabara como acabou, non? Esta porta era así, ou? Bueno, xa era unha porta. Este era un tipo de ventanal que sí se miraba o que a zona verde desde o propio centro mirabas o que o entorno próximo que a la goada nas gándaras, non? O que iba a ser unha aula de interpretación da natureza igual nos permite interpretar o que foi unha política de subvención, non? Estou de acordo, é certo. Neste país, práctica habitual, e os conselhos teñen que acostumbrarse a que non podemos pedir proxectos para descubrir só unha subvención. Antes que de saber que se necesita, que finalidade vai ter ese proxecto e logo conseguir esa financiación. Aquí vais ao revés. Aquí queremos cumplir coas líneas de subvención para nonos proxectos sin ter ese contido a posterior e que se xa un proxecto de futuro e de servicio público. Esa política equivocada de acollernos de esos consellos a cada porxecto que se pueda financiar sin saber como logo se vai a manter no tempo le van a usar situaciones de este tipo. Iso creo que é algo que hai que corregir. Bueno, Pedro, reciñas por acompañarnos. Agora temos que sair igual dentro e nos centramos. Si, espero que si. A ver, se movemos. Reciñas. Espero que si. Todavía nos queda un último destino. Si hemos empezado en Ribadeo acabaremos al otro extremo del mapa. Estamos en Aguarda intentando coger el bus. Aquí los fondos europeos han pagado una estación que según nos han dicho nadie utiliza. No, a estación está na Sangriña. Na Sangriña? Sí, e os autobuses non van a Sangriña. Non van? No, hai unha parada ahí donde é no centro que é donde se colle o autobús normalmente. Porque aquí tamén hai parada, non? Aquí sí, hai unha parada e hai máis, máis abaixo hai máis. Ah, pero entón como é da estación? Porque o que vimos preguntándonos que... Na estación non sei o que... É un senito que a fixeron. Non ten uso? No. Non chegan hasta ali... Os buses chegan hasta ali, mas si, non, non? Home, eles teñen a cochera un pouco máis abaixo e pasan por aí porque van para a cochera. Pero aí nunca mirei autobús niñón e a xente irá a coñer o autobús. Sí que se inaugurou con a Fraga inaugurada. Ai, sí? Sí, sí, sí. Porque además hasta hubo unha manifestación no colegio que está de frente porque é un colegio de primaria e a xente tiña medo porque a salida de autobuses aí tiñan medo cos nenos. Entón, a raíz de aí puxeronse os fichados de manifestación e puxeronse os semáforos. Ah, o sea que hai unha estación que non usa ninguén en frente dun colegio. Bueno, pois nada, iremos ver a ver se damos con ela. Fraga niñas. Fraga niña. Ánimo. Chao. Chao. La frutería de Mari Carmen está en outra de las paradas del bus. Ah, a la estación que éste ahí arriba donde están los... Donde está el colegio. Ah, pero está cerrado. ¿Está cerrado? ¿Eso non se utiliza o...? No, por alguna. A la gente que tú, por lo que sabes, se coge el bus aquí. Se coge aquí donde se coge a sempre. Y allí nunca se... No, el tiene un trago y el tiene un semáforo e no están abiertos ni nada. A ver si encontramos la parada principal. Nos han dicho que está cerca de los taxis. Claro, como corresponde. Tienes que ir hacia el cementerio. Sí. Yo tengo o ferry. Ahí tendes a famosa estación de buses. Pero é verdad, o que se di, que non vai ninguén o...? Tendes poder podero comprobar. Vos non facedes moitas viases, non a estación de duzo. Ninguna. 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 A estación de buses, fixeose, me parece que non sale ninguén. En serio. Bueno. Si vos queres coñer a cachondeo, coño. Os colegios a la izquierda e a famosa estación de autobuses a la derecha. Pero, ¿por qué dís que es famosa, Antón? Porque... Porque sale no periódico. Porque non se usa, porque sale no periódico. Bueno. O sea que, a vos competencia non vos fai, non? Ninguna. O contrario. Sí. O contrario. Si fueras más buses, vos tendríamos más trabajo. Pero bueno. Que a parada ten que ten. Luego, fixear unha estación de autobuses a la... Que non se usa. Regonta yo, de Fontiño de Fraga. Aquí va a ser. En pleno centro del pueblo. Hola. Perdón. Estás esperando el bus? Sí. Nos resulta muy curioso que habiendo una estación del bus, todo el mundo... Nadie espera el bus en la estación y todo el mundo lo espera aquí. Porque non funciona. Fue un dinero así, paladro. Pero non funciona... Nunca funcionou. Entón, entonces, para que está? Non lo sé. Esto é como si fuera la estación, entonces. Esta é una estación de autobuses. Allí non funcionou nunca. Ya. Una inversión, non sé, que non se le ha dado utilidad ninguna. Oye, y fue muy cara. No sé, yo ahí ya no llego. Y efectivamente, aquí está también el bus, esperando para salir. Si se cumple el tópico, su conductor debería estar dentro de la cafetería. Pero la gente va a la estación o... Prácticamente no. Ya. Y entonces... Y entonces la estación para que se usa entonces? No, la estación usamos, pero... Sí. Pero la gente va a la estación. La gente se non va y pues... O sea, si se ven aquí, nos pasamos por ahí y si no hay nadie, pues cogemos aquí. Normalmente no hay ninguno aquí. No. En saída ahora. Tengo salida ahora. Sí. ¿Cara dónde? Para vivo. Pero saís de aquí y no saís de la estación. Alguns salen de arriba y otros no. Ah, bueno, pues nada, nos íbamos a checar la estación a ver si salía alguien. Vale. Vamos a buscar la estación. Seguimos las indicaciones hacia el transbordador, allí, donde están los colegios. Aquí está la estación de autobuses de Aguarana. No ha parado. No ha parado. Si la estación está aquí. Es la obra más cara de todas las que hemos visto. Costó 465.000 euros en 2002. Pues inaugurar, se inauguró. Y mirad quién era consellero. Hoy, está totalmente cerrada y tiene pinta de llevar mucho así. Al haber sido pagada con fondos europeos, no puede dedicarse a otra cosa. Por eso, ofrece este aspecto. La verdad, a mí, me cuesta creerme todo este desperdicio de dinero. Pues aún así, yo no me creo que todo esto no funcione. Así que me voy a quedar aquí a esperar hasta que venga el bus. Oye, que me lo he pensado mejor. ¿Y si nos vamos? Porque además, en moitos casos, pues no son. Da sensación desde fuera de que hubo como a las casas de turismo rural. Uy, ¿collemos? Sí, no te preocupes. Que reenganchamos.